Bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que ya habíamos tratado en un vídeo anterior que era sobre cómo reparar la corona cuando tenía un pequeño golpe en la boca del cañón. Hemos visto que lo hemos reparado con una broca de vellanar y un taladro muy lento que va girando para centrarlo lo mejor posible. Bajo mi criterio la reparación era correcta por eso la hice entonces muchos compañeros otros usuarios del canal le ha parecido una burrada hacer lo que he hecho y evidentemente pues me gustaría aclarar si hay un mal entendido. Nosotros no hicimos nunca una corona nueva la corona se dejó intacta simplemente corregimos el que es el bor o la boca del cañón con la broca vellanada porque estaba golpeada doblada hacia adentro entonces quitamos esa imperfección no llegó como se ve en la foto no llegó a ser más de un milímetro mucho menos con mil o un poquito menos de un milímetro la reparación que hicimos y nada y bien entonces es mi rifle 6.5 Creedmoor que utilizaba antes para tiro al gastarse el cañón al quemarse el cañón ya llevaba tres mil disparos aproximadamente dejó de agrupar entonces dejé de utilizarlo para tiro lo estoy utilizando para cazar caza menor y mientras que llega el cañón nuevo entonces como comenté en ese mismo vídeo mi costumbre es antes de irme a cazar es irme al campo de tiros de disparar dos o tres tiros para comprobar que la carga y el rifle que está en orden antes de salir al campo lo voy a decir que en el campo de tiros había muchísima gente porque es temporada de caza y la pista de 100 metros está siempre ocupada a tope entonces hay mucho jaleo mucha gente hablando en la cual pues mejor corte y el sonido era pésimo grabado con una cámara pequeñita de mano entonces no con esa cámara con un micrófono independiente entonces el sonido lo voy a quitar lo voy a comentar los pasos que he ido haciendo yo con cuando comprobamos y vamos y vean ustedes juzguen ustedes mismos un cañón que ya está quemado los resultados que ha dado después de la reparación de la corona bueno estoy enfocando ahora mismo en la boca del cañón aquí aquí está la corona que hemos reparado como pueden ver perfectamente el avellanao que hicimos en la boca del cañón está todo limpio el cañón está totalmente limpio no nos ha disparado nada la tengo aquí dos cargas son una que la que está en el cargador es la misma cara que hicimos la prueba antes de disparar y la segunda cara que están malas sueltas son de otra cara que estoy haciendo pruebas la diana que está ahí al fondo la diana como comenté el fondo hay dos puntos uno rojo y uno negro arriba a mano derecha en el punto negro es donde voy a disparar la las balas que son las mismas balas que se utilizaron anterior de del golpe del golpe y el punto rojo voy a probar la segunda cara que estoy desarrollando aún otro detalle que tengo que comentar que el cero de rifle como lo estoy utilizando para caza está hecho con el silenciador puesto vale entonces voy a montar el silenciador y empezamos a disparar como comenté al punto negro primero que es la carga la misma carga antigua que la tengo hace un año y medio esas balas hechas bueno hemos terminado nuestros tiros vamos a enfocar aquí a ver los resultados a ver cómo se vea todo vamos a quitar primero el silenciador vamos a enfocar porque como es como explique antes el cero está hecho con ello voy a enfocar a la misma corona a ver si consigo enfocarla bien ahí bueno ahí está nuestra corona ya vamos a enfocar ahora ya tenemos enfocada la corona vamos a limpiarla un poquito para que vea bien no ha pasado nada todo impecable y la agrupación en la mira se veía bien así que voy a probar la segunda carga también antes de ir a la diana vale y ya veremos los resultados bueno señores aquí ya vamos a ver los resultados de la carga de la de la reparación mejor dicho de la corona a ver cómo agrupa o rifle si está mal si está mejor si está peor bueno vamos a ver aquí está se pueden ver aquí perfectamente las tres cargas las dos cargas y dos grupos el punto negro es nuestra carga que vamos buscando ahí cuando estaba el cañón limpio frío ahí y otros cuatro en un solo agujero en el punto rojo eran dos cargas independientes que he hecho ahí están como pueden ver 33 y cuatro ahí porque después de 10 tiros ahí entonces muy contento son dos cargas una carga tuve tres los cuatro en el punto rojo y uno aparte y y los otros tres con dos que están arriba pues pertenecen a la siguiente carga entonces ya tengo una mejor aún una nueva cara mejor que la abeja porque ya no me quedaban balas y tenía que trabajar una nueva cara y como pueden ver para un rifle de caza que está desgastado el cañón la agrupación que viene en el rojo como en el negro en el negro una carga veja pero en rojo son cuatro disparos de una carga nueva con un tiro que está arriba yo lo veo genial yo no lo veo personalmente no lo veo mal para un cañón que ya está desgastado nada más señores como han podido ver comprobado con por ustedes mismos y yo con este vídeo evidentemente no pretendo nada no pretendo decir que soy mejor me cayó no soy armero mecánico ni entiendo de reparación de armas para nada simplemente no es la primera vez que me pasa un golpe como este y al principio iba a ver al armero y se reía en mi cara me dice coge una avellanadora la haces eso no es nada otra cosa que golpeas la corona hay que hacerle una corona nueva eso indiscutiblemente hay que valor alarmerlo al tornero para que te lo haga pero una pequeña reparación como esta no es nada muchos rifles de serie ya vienen con eso de serie muchos rifles que vienen ya con ese tipo de avellanado hecho y como han pedido ver en el punto negro era la misma carga que hemos disparado lo anteriormente aquí no ha cambiado nada de hecho ha mejorado un poquito quizá yo tenía mejor día pero vamos la agrupación considero la misma ese fue después del golpe abierto al máximo y que han podido ver cómo ha quedado el punto negro mejor que esas dos aún así trabajamos una carga mejor un poquito trabajé un escalón nuevo modifique lo igual un poquito porque el cañón está desgastado como dije le di un poquito más largo a la punta y han visto como agrupado en el punto rojo tenía cuatro en un centímetro y uno evidentemente se me fue arriba flyer o lo que sea pero me da igual ya sé que el cañón está desgastado no me voy a gastar energía ahí y la siguiente estándar del punto rojo fue una cara pésima porque ahí bajé digo voy a probar bajar dos décimas voy a subir dos décimas entonces la que estaba por debajo abrió mucho y la que estaba por encima pues cerró más así sin más señores espero que haya aclarado esos malos entendidos o que hayan visto los resultados de una reparación tan simple como esta nos vemos en el siguiente vídeo señores que dios le bendiga que tengan buen día nos vemos en el próximo vídeo y